bueno amigas y amigos día 24 evento vamos a ver qué es esto nuevo reserva ya reservado terminan 11 días no sé qué es eso bueno no íbamos a esto íbamos a que quiero este personaje ya y es el momento que vemos la animación de cuando te entregan cuando te entregan a crash test touch y me gusta compartir estos momentos vamos a canjear lo vamos a canjear lo porque a mí me gusta compartir este momento ahora sí pertenece a nuestro ejército pertenece a nuestra región rambiutita es nuestro así que bueno ahí está eso era todo era para mostrar el el personaje del calendario de inicio de sesión mensual de abril y tal como lo mostramos nos vamos nos retiramos un saludo